Rayados volverá a la actividad de la Liga Bancomer con el reto de enfrentar al Atlas dentro de la fecha 11 del Clausura 2017. Tras la suspensión del campeonato, el Monterrey recibirá un segundo partido en casa de forma consecutiva. En su anterior presentación goleó al Querétaro 4-1, mientras que su visita a Santos prevista para la fecha 10 deberá reprogramarse. 16 puntos tienen de momento al equipo en la cuarta posición, por lo que el liderato general es una meta realista para Antonio Mohamed y sus dirigidos. Además, los argumentos mostrados sobre la cancha los convierten en rivales de respeto. Rayados ha marcado 15 goles que dan cuenta de su poder a la ofensiva. Son la segunda mejor de toda la Liga solo detrás de Tijuana. Refuerzos como Jonathan Cristaldo por fin aparecieron para aportar en el ataque, mientras que Dorland Pavón ha recuperado su efectividad y está dentro de los líderes anotadores con cinco tantos. Los números son comparables a lo realizado hace un año cuando llegaron hasta la final. El rival es Atlas y ofrecerá interesante resistencia en el estadio Vancomer. Los rojinegros llegan como sextos de la clasificación, están en zona de liguilla y en sus últimas tres salidas no han perdido. El desequilibrio de Matías Alustiza y la contundencia de hombres como Fidel Martínez serán los obstáculos a vencer para la pandilla. Con la misión de mantener el invicto en casa, conseguir su quinto triunfo del clausura 2017 y seguir en camino a la liguilla, Rayado se enfrenta al Atlas en la semana 11 del fútbol mexicano.